Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra serie de videos de guías y builds de personajes y hoy nos vamos a centrar en un personaje que es uno de los personajes top, que es Gesonja uno de los personajes top del juego que aplican quemado de salud o HP Burning junto con Sigmund, que le hicieron un reward recientemente Melia, que es la otra quemadora buenísima bueno, por ahí está Aukmin también y ahorita tenemos también a un personaje épico, que es este señor que está por acá Leuf, pero que creo que le hacen falta la Exclusive Weapon 3 para que pueda ser un quemador de verdad está decente, pero bueno, hay que hacer las pruebas pero bueno, nos vamos a centrar en nuestro Wonder Boy Gesonja como pueden ver es un personaje legendario de la marca verde de ataque y bueno, hace daño en área y tiene HP Burning vamos a revisar, típico, vamos a comenzar analizando sus habilidades después vamos a ver el equipo que podemos ponerle, diferentes opciones vamos a ver el tema de emblemas, vamos a ver el tema de auras exclusivas y bueno, vamos a hacer una revisión general de él y más o menos decirle dónde lo podemos usar, con quién lo podemos llevar y todo eso entonces bueno, empezamos con... si vemos acá en la parte de detalles, vemos que las estadísticas recomendadas que nos dice el juego de subir, serían Salud, Effect Hit y Mastery que es lo típico para un personaje que hace daño sobre el tiempo específicamente HP Burn, que no escala con el ataque sino más bien con la salud entonces, todos los personajes que sean como Melia por ejemplo aplicaría esta misma configuración de estadísticas e inclusive de aura e inclusive también de emblemas entonces pueden usar esta guía para Melia también entonces, vamos a revisar su habilidad básica y básicamente lo que hace es 100% de ataque a un solo enemigo y después a dos enemigos en random o sea, que golpea a tres enemigos y tiene un 40% que llega a 80% cuando está full la habilidad de infligir una capa de veneno por dos turnos o sea, tiene 80% de probabilidad de infligir veneno por dos turnos luego con la primera habilidad activa hace 200% de daño a un enemigo y hace 3% de su salud máxima como daño al personaje que tenga HP Burn y digamos, y esto es 3% por cada capa de HP Burn que tenga hasta un máximo de 5 capas y el daño, el máximo es hasta el 8% de la vida máxima de Hezondra ya ahí empezamos a ver que el tema es que la vida máxima de Hezondra es importante, mientras más vida le pongamos a Hezondra más daño vamos a hacer con esta habilidad aquí no aplicamos HP Burn solo que le hacemos daño a los que ya lo tengan luego con la pasiva hacemos el HP Burn hace 16% más de daño que sube con esto y con su ulti él hace esta es la que hace ataque en área completo recuerden que la primera solo ataca a 3 o sea, a 1 y a 2 aleatorios y esta sí es a todos los enemigos y tiene un 100% cuando le tenemos full libritos de aplicar una capa de veneno por 2 turnos entonces, como se pueden ver es un aplicador de HP Burn entonces vamos a ver el tema de sus exclusivas y básicamente la primera lo que hace es que Dragon Flame que Dragon Flame me imagino que es esta no, es la pasiva es esta adicionalmente que aplica la capa de HP Burn a todos los enemigos activa o sea, hace que se active el HP Burn y que le haga daño al enemigo ok eso es lo que hace la primera exclusiva cuando él tira la ulti pum como que explotara aunque no, no es que se desaparece sino que activa ese quemado una vez luego Gesonja con la segunda Gesonja hace 15% más de HP Burn Damage o sea, le sube el daño del HP Burn y después con la tercera incrementa cada layer de HP Burn a un 5% de la vida máxima del enemigo y mientras tanto incrementa cada layer Max Damage 16 ah ok el cap ahora es el 5% de la vida máxima del enemigo cada capa de HP Burn verdad o sea que si tenemos 5 que es el máximo que podemos tener podemos hacer un 25% del daño de la vida máxima del enemigo como daño y eso también está capeado por el 16% de la vida máxima de Gesonja entonces esto es importante porque al final vamos a terminar haciendo más daño y ya después las últimas dos son velocidad y velocidad como pueden ver el tema de además de el Effect Hit para poder aplicar el el efecto como tal el Master y para aumentar ese daño necesitamos también ponerle vida para que él pueda aplicar para que esos cap sean más altos y pueda hacer más daño entonces bueno esas son todas sus exclusivas vamos a ver ahora el tema de de equipo y después pasamos a ver todo lo que es emblemas y aulas entonces fíjense el tema de equipo como nosotros necesitamos Effect Hit y Mastery yo creo que el mejor set para él es el set de Accuracy que justamente nos da las dos cosas nos da 10% de Mastery y nos da 20% de Effect Hit eso quiere decir que si le ponemos dos sets vamos a tener 20% de Mastery y vamos a tener 40% de Effect Hit yo creo que esta es la mejor opción si por ejemplo nosotros logramos obtener Mastery por otro lado perdón Effect Hit por otro lado entonces otra opción podría ser este que está acá que cae de perla el Endurance ¿por qué? porque ese nos da salud y Mastery lo único malo de eso es que tenemos que ir a buscar el Effect Hit por otro lado pero esta también puede ser una opción o una opción también puede ser ponerle una dos de esta y dos del de Accuracy básicamente eso luego si no hemos llegado todavía a forjar equipo que ya por ahí les dejo en la descripción un link del video de un video que salió justamente de cómo hacer cómo funciona la forja y craftear equipo entonces tal vez deberíamos irnos a buscar sets individuales y ya ahí si tendríamos que ir por uno que sea de Effect Hit tal vez y otro que sea de Mastery o sea combinar esos dos pero definitivamente como pueden ver lo que hay que buscar es Effect Hit y Mastery entonces si nos devolvemos otra vez a Gesonja yo no es que tenga los mejores equipos del mundo si vamos a ver las estadísticas finales acá fíjense que él está casi en los 300.000 de salud yo recomiendo que sea de 300.000 hacia arriba 70 de Effect Hit me parece que eso es un Effect Hit bastante decente si es verdad que ya en algunos bosses la cosa se nos va a complicar pero bueno ahí podemos resolver un poco con el Aura ahorita lo vamos a ver y después está el tema de Mastery que esto mientras más alto sea mejor yo digo que por lo menos 100 pero bueno por ahora con lo que tengo he llegado hasta acá entonces vamos a ver el tema de los equipos y ver que sus estantes estamos buscando ya sabemos que los 4 de arriba no hay nada que hacer ataque plano defensa plana velocidad y salud plana entonces nada que hacer si deberíamos ir a buscar tal vez un anillo que sea de 6 estrellas porque este es el que nos da salud entonces mientras más salud le pongamos mejor ya lo sabemos pero por ejemplo fíjense acá necesitamos bueno velocidad está bien nunca está más de más pero fíjense aquí tenemos Effect Hit entonces ya por aquí y este tuvo un rol bastante interesante en Effect Hit aquí este no estas dos cosas no son la verdad no interesan mucho pero bueno nos salió salud y salud así que bien por acá fíjense salud plana y salud de porcentaje lo cual está bien y en el anillo este bueno los dos primeros son los que nos sirven velocidad y Effect Hit entonces que tenemos que buscar en los subestats de todos estos de la parte de arriba bueno tenemos que buscar Effect Hit salud mastery y velocidad esas son las cuatro estadísticas que tenemos que buscar luego importantísimo acá debemos ir por mastery si tenemos este set verdad este si si nos vamos por otro set donde donde no tenemos Effect Hit entonces tal vez deberíamos buscar Effect Hit que creo que es aquí donde hay Effect Hit en el segundo pero bueno aquí yo diría que debemos ir por mastery y después buscar de vuelta salud Effect Hit y velocidad básicamente luego estos dos últimos yo iría por salud porque recuerden que el tema de la salud es sumamente importante este salió bueno a pesar de que solamente es de cuatro estrellas pero este tiene Effect Hit y tiene mastery lo cual nos ayuda mucho y de vuelta acá igual salud y tiene Effect Hit y mastery entonces vamos a subir considerablemente la salud de Ije Sonja una vez que podamos meterle artefactos de seis estrellas o al menos de cinco y que esto lo podamos poner un anillo de seis estrellas ahí vamos a subir considerablemente la salud por supuesto igual en la medida que le vayamos subiendo su su exclusiva recuerden que va a ir subiendo y podemos llegar hasta el 30% de salud lo cual está bastante bueno entonces bueno ya vimos habilidades ya vimos equipos estadísticas que estamos buscando vamos a ir a la parte de emblemas ok y entonces con He Sonja nos interesa irnos por la rama de soporte porque aquí es donde está todo el tema de Effect Hit hay cosas como que nos aumenta la velocidad tenemos chance de que se reseté el cooldown de una habilidad cuando la ejecutamos ese tipo de cosas y después por el lado de ataque porque en el lado de ataque están todas las que hacen daño sobre tiempo bueno aquí nos vamos por una de ataque aquí realmente esto no importa mucho pero hay que escoger una verdad no hay nada que hacer pero ya después acá empezamos a buscar todo lo que haga aquí no pero sobre todo acá veis fíjense daño sobre tiempo daño sobre tiempo daño sobre tiempo y ya por último esta es la reina de todas master y 30% esto es súper importante y en la parte de soporte bueno todo lo que sea Fet Hit Fet Hit bueno aquí un poquito de defensa pero fíjense Fet Hit velocidad bueno que no nos reduzcan el turno pero básicamente aquí que reducir el cooldown lo que yo les comentaba después acá es incrementa la duración de un buffo o un debuffo que nos interesa o sea para que aumente la duración del HP burn cuando lo meta entonces tiene más probabilidad de hacer eso y ya acá este aumenta el Efect Hit entonces como pueden ver siempre buscamos todo lo que nos dé más Efect Hit o velocidad y aquí todo lo que nos aumente el daño sobre tiempo se facilita bueno ahí les dejo la pantalla para que le puedan hacer screenshot esta misma configuración como ya les comenté nos va a servir para Amelia por ejemplo y ya lo último que vamos a ver es el tema del aura y aquí hay algo importante bueno hay muchas opciones de aura pero ahorita recuerden que todos estamos empezando entonces tenemos que ir a buscar auras digamos yo diría que verdes o azules porque ya las épicas y legendarias nos va a costar montones inclusive aun cuando tengamos ya bastante tiempo jugando entonces yo mi recomendación es que busquemos auras verdes y azules y en este caso hay una verde que es muy buena y fíjense que esta hace lo que nos hace es que nos aumenta el Efect Hit hasta un 18% pero esto es por cada enemigo que el ataque entonces y recuerden que el tiene daño en área ok entonces por ejemplo en su con su el solamente mete venen perdón HP Burn recuerden con la básica y con la ulti ni con la pasiva ni con la activa el mete HP Burn entonces en esos dos casos el siempre va a atacar a o sea digamos si hay varios enemigos en el terreno el siempre o los va a atacar a todos con la ulti o con la primera los va a atacar a 3 entonces que quiere decir esto que por ejemplo el acá va a tener 18x3 de Efect Hit y con la ulti bueno ni se diga 18x la cantidad de enemigos que haya en el caso de que ya estemos contra el boss solamente va a ser 18% pero 18% es bastante si nos fijamos bien tenemos 70 que es lo que el tiene ahorita más 18 estamos hablando de 88 casi 90% de Efect Hit si ya estamos enfrentándonos a más de un enemigo ya estamos sobre el 100% entonces esta aura me parece que está muy buena ya después de esto digamos si nosotros tuviésemos suficiente Efect Hit porque nos salieron buenos artefactos y todo eso entonces ya iríamos a buscar otra cosa que puede ser por ejemplo esta que es la de Mastery Export y es que esta agarra hasta 24% más de Mastery cuando la salud está por encima del 50% esta puede ser digamos otra opción que podríamos ponerle a él hay una hay una de estas de las purpuritas pero eso ya sería como demasiado que es esta que le otorga el 18% de Mastery pero también le otorga a todos los aliados 18% de Mastery entonces deberíamos poder llevar al menos un personaje si tenemos varios personajes en nuestro equipo que apliquen daños sobre tiempo deberíamos llevar al menos uno con esta para que le pueda aumentar el Mastery a todos los demás también pero bueno por ahora como yo les dije yo le recomiendo la verdecita y definitivamente esta de de Range Hit yo creo que es la mejor que le podamos hacer es fácil de hacer y es fácil de subir fíjense que ya yo la tengo full acá y lo bueno de esto es que cuando le vamos subiendo el nivel que puede ser llegar hasta 30 vamos subiendo va subiendo ataque y defensa que bueno no es mucho lo que hace pero si sube la salud que nos importa porque mientras más salud tenga él bueno más daño vamos a hacer entonces bueno ya vimos su kit vimos equipo auras emblemas exclusivas y básicamente donde lo podemos usar bueno realmente lo vamos a usar en todos lados nos va a servir en la torre nos va a servir en los Dwarven Ruin nos va a servir en la arena nos va a servir sobre todo en el boss de gremio porque HP Burn es lo que más daño le hace al boss de gremio arena o sea prácticamente es un personaje que lo vamos a usar en todos lados y si estamos tratando de armar un equipo verde nos viene súper bien nos va a costar un poco el piso 19 que es donde yo estoy para ahorita porque necesitamos más bien single target pero bueno es lo que hay fuera de eso en campaña también nos va a ayudar muchísimo o sea que es un personaje bastante versátil y bueno ahí les queda la guía ya saben más o menos qué equipo ponerle qué estadísticas son las que estamos buscando y bueno eso sería todo por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye infinite magic raid play to slay